Ya vi los primeros dos capítulos de la serie de Ahsoka, y me parece que tiene un comienzo muy prometedor, y es que por fin se responderá a la pregunta de qué pasó con Ezra y el gran almirante Thrawn al final de la serie de Rebels. Por lo que se vieron en esa serie y se quedaron con ganas de más, la serie de Ahsoka seguramente los complacerá, pues está a cargo de Dave Filoni, co-creador con George Lucas del personaje de Ahsoka y creador de la serie de Rebels. Por ello, sin lugar a dudas, respetará todo lo establecido en la serie. Dicho esto, si no están familiarizados con las series animadas Star Wars, como la guerra de los clones, y sobre todo Rebels, entrar en frío a esta serie solo habiendo visto el personaje de Ahsoka por la serie de Mandalorian y el libro de Boba Fett, puede ser algo confuso. Y por otro lado, de entrada no hay tanto interés por estos personajes, por lo que mi recomendación sería al menos ver Rebels para disfrutar más esta serie. Pero si no quieren ver 75 capítulos de una serie animada, a continuación voy a dar puntos importantes de esta serie que deben saber para entender mejor la serie de Ahsoka. La serie de Rebels está centrada en un grupo de personajes, que a lo largo de la serie terminan uniéndose en la rebelión durante la época del imperio. Tenemos a Ezra Bridger, un joven con cierta sensibilidad a la fuerza, Kanan Jarrus, un Jedi que sobrevivió a la orden 66, y entrena a Ezra, Hera Sindula, una piloto Twi'lek, quien básicamente es la líder del grupo, y quien tuvo una relación romántica con Kanan, y con quien tuvo un hijo. Sabine Wren, una mandaloriana que viene de una casa importante de los mandalorianos, pero que se separó de su familia cuando esta se unió al imperio. Zeb Aurelius, un Lassat que quiere vengarse del imperio porque masacró a su pueblo, y por último Chopper, un droid astromech, que en lo personal creo que comienza siendo algo molesto, pero que con el tiempo te encariñas de él. El caso es que a largo de sus aventuras tuvieron varios adversarios dentro y fuera del imperio, como el gran inquisidor Darth Maul, quien si no lo sabía no murió en episodio 1, pero el adversario más importante de todos fue el gran almirante Thrawn, un almirante imperial sumamente inteligente, alienígena, algo muy raro en el imperio, y quien prácticamente era el mejor estratega del imperio. Realmente sus planes solo fallaban cuando sus subordinados no lo obedecían, pues al final del conflicto entre los rebeldes y Thrawn, los rebeldes liberaron el planeta natal de Ezra, Lothal, el cual vemos en la serie de Ahsoka. Durante este conflicto, Kanan muere, sacrificándose para salvar a los demás, y Ezra también para salvar a los demás, se entrega a Thrawn, pero con ayuda de los Prugil, ballenas espaciales que pueden viajar por el espacio y hacer el salto al hiperespacio, Ezra hace que se lleven el Star Destroyer de Thrawn, con Ezra y Thrawn a bordo. Algunos dieron por hecho que Ezra se sacrificó, y tanto Ezra como Thrawn murieron tras este evento. Obviamente ese no fue el caso, y Ahsoka y Sabine se unieron para ir en busca de Ezra, por lo que muestran al inicio de la serie de Ahsoka, Sabine se volvió empada a Wanda Ahsoka, pero por algún problema que tuvieron entre ellas, se separaron. Aunque aquí en la serie vuelven a retomar esta relación de maestro y aprendiz, y de nuevo van en busca de Ezra, aunque ya tenían una mejor idea de dónde se encuentra. Creo que esto es lo básico que necesitan para entender mejor esta serie. Hasta el momento creo que tuvo un buen comienzo, algo lento en algunas partes, pero en general bien, y solo espero que esta calidad se mantenga a lo largo de la serie. En cuanto a mis teorías, salvo que obviamente van a encontrar a Thrawn y a Ezra, es que veremos a Anakin Skywalker y a Kanan como fantasmas de la fuerza. En momentos clave puede que se les aparezcan a Ahsoka y o a Sabine para ayudarlas. Y también creo que veremos la incorporación al canon actual de personajes del canon previo, como lo que ahora se conoce como Star Wars Legends. Y es que creo que veremos a los Yusan Vong. Es una raza de guerreros que provienen fuera de la galaxia y que presentan una amenaza para la nueva república. Creo que en la serie veremos algo de esta especie y más adelante, en la película que culminará la serie de Mandalorian, el libro de Boba Fett y Ahsoka, veremos todavía más de ellos. Y esa película ya sabemos que será dirigida y escrita por Dave Filoni. Ahora también es importante mencionar en qué punto de la línea temporal ocurre la serie de Ahsoka. Y es 11 años después de la batalla de Javin, que más o menos es por el tiempo que pasa la temporada 3 de Mandalorian. Por el momento creo que es lo único que requieren saber, pero si tienen más dudas déjenlos en los comentarios.